El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, ha emprendido las acciones necesarias para la conservación y preservación del material escrito, gráfico y audiovisual resguardado en la Biblioteca Lucas Ortiz Benítez, para ofrecerlo en acceso abierto y gratuito a las generaciones presentes y futuras. El acervo bibliomerográfico contiene aproximadamente 70.000 ejemplares, entre ellos las publicaciones producidas por el CREFAL a lo largo de su historia. Una interesante colección de tesis e informes de comunidad de las primeras generaciones del centro dan cuenta del trabajo de formación realizado en 22 comunidades purépechas durante los años de 1951 a 1968. Las 90.000 imágenes del acervo fotográfico captan y documentan las actividades desarrolladas por el CREFAL desde su fundación. El fondo blanco y negro contiene imágenes del trabajo realizado entre 1951 y 1972 en las áreas de salud, recreación, hogar, economía y conocimientos básicos. Los acervos documentales, el de concentración y el histórico, resguardan la memoria institucional del CREFAL y su contribución a la educación de personas jóvenes y adultas de América Latina y el Caribe. La riqueza de nuestro patrimonio abarca una valiosa colección de placas de grabado, cintas de audio y cine, filminas y diavistas que son en sí mismas un registro de la evolución de las diversas técnicas y métodos para elaborarlos, así como de la búsqueda de la austeridad en su producción para su fácil utilización por parte del educador de adultos de América Latina y el Caribe. Te invitamos a conocer el catálogo de nuestros acervos y a descargar los materiales que ya están a tu disposición en la nueva plataforma de la biblioteca, biblioteca.crefal.org. También puedes acceder desde nuestro sitio oficial www.crefal.org, así como a utilizar los servicios de consulta, préstamo, uso de instalaciones, visitas guiadas, diseminación selectiva de información, talleres y a disfrutar de música, radionovelas, programas de radio y paisajes sonoros de la Fonoteca Nacional en nuestra sede ubicada en la Quinta Eréndira en Pátzcuaro, Michoacán.